Lunes de la segunda semana del tiempo ordinario, semana dos del salterio, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Higno, alfarero del hombre, mano trabajadora, que, de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros, a la primera aurora, al pasto, los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz correcta, de espacio puro y de tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo al mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir en este encuentro. Tú, por la luz, el hombre, por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que es desdecirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos, por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder, como les mostraste tu santidad al castigarnos. Muéstranos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo, reúne a todas las tribus de Jacob y dales su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libera de su calor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Del libro del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senahar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a coserlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo con una sola lengua y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacerles resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Estos son los descendientes de Zem. Zem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxat, dos años después del diluvio. Después de haber engendrado a Arfaxat, vivió Zem 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxat tenía 35 años cuando engendró a Selaj. Después de haber engendrado a Selaj, vivió Arfaxat 403 años y engendró hijos e hijas. Selaj tenía 30 años cuando engendró a Eber. Después de haber engendrado a Eber, vivió Selaj 403 años y engendró hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando engendró a Peleg. Después de haber engendrado a Peleg, vivió Eber 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando engendró a Reu. Después de haber engendrado a Reu, vivió Peleg 209 años y engendró hijos e hijas. Reu tenía 32 años cuando engendró a Serug. Después de haber engendrado a Serug, vivió Reu 207 años y engendró hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando engendró a Nahor. Después de haber engendrado a Nahor, vivió Serug 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando engendró a Teraj. Después de haber engendrado a Teraj, vivió Nahor 119 años y engendró hijos e hijas. Teraj tenía 70 años cuando engendró a Abrán, a Nahor y a Arán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo vendré para reunir a los pueblos de toda lengua. Acudirán para ver mi gloria. Entonces enviaré a mis ángeles para que reúnan a mis elegidos de los cuatro puntos cardinales. Acudirán para ver mi gloria. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los Efesios. Procurad reuniros con más frecuencia para celebrar la acción de gracias y la alabanza divina. Cuando os reunís con frecuencia, en un mismo lugar, se debilita el poder de Satanás y la concordia de vuestra fe le impide causaros mal alguno. Nada mejor que la paz que pone fin a toda discordia en el cielo y en la tierra. Nada de esto os es desconocido si mantenéis de un modo perfecto en Jesucristo. La fe y la caridad, que son el principio y el fin de la vida. El principio es la fe, el fin y la caridad. Cuando ambas virtudes van a la par, se identifican con el mismo Dios. Y todo lo demás, que contribuye al bien obrar, se deriva de ellas. El que profesa la fe no peca, y el que posee la caridad no odia. Por el fruto se conoce el árbol. Del mismo modo, los que hacen profesión de pertenecer a Cristo, se distinguen por sus obras. Lo que nos interesa ahora, más que hacer una profesión de fe, es mantenernos firmes en esa fe hasta el fin. Es mejor callar y obrar, que hablar y no obrar. Buena cosa es enseñar, si el que enseña, también obra. Uno solo es el Maestro, que lo dijo y existió. Pero también es digno del Padre, lo que enseñó sin palabras. El que posee la palabra de Jesús, es capaz de entender lo que él enseñó sin palabras, y llegar así a la perfección. Obrando según lo que él habla, y dándose a conocer por lo que hace sin hablar. Nada hay escondido para el Señor, sino que aún nuestros secretos más íntimos, no escapan a su presencia. Obremos, pues, siempre conscientes de que él habita en nosotros, para que seamos templos suyos, y él sea nuestro Dios en nosotros, tal como es en realidad, y tal como se manifestará ante nuestra faz. Por esto, tenemos motivos más que suficientes para amarlo. No os engañéis, hermanos míos, los que perturban las familias, no poseerán el reino de Dios. Ahora bien, si los que así perturban el orden material, son reos de muerte, ¿cuánto más los que corrompen, con sus falsas enseñanzas, la fe que proviene de Dios, por la cual fue crucificado Jesucristo, estos tales, manchados por su iniquidad, irán al fuego, inextinguible, como también los que le hacen caso? Para esto el Señor recibió el encuentro en su cabeza, para infundir en la iglesia la incorrupción. No os honjáis con el repugnante olor de las enseñanzas del príncipe de este mundo. No sea que os lleve cautivos, y os aparte de la vida que tenemos prometida. ¿Por qué no somos todos prudentes, si hemos recibido el conocimiento de Dios, que es Jesucristo? ¿Por qué nos perdemos neciamente, no reconociendo el don que en verdad nos ha enviado el Señor? Mi espíritu es el sacrificio expiatorio de la cruz, la cual para los incrédulos es motivo de escándalo, mas para nosotros es la salvación y la vida eterna de la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. A los Efesios Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre, por medio de Él. Haced todas las cosas a gloria de Dios. Sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre, por medio de Él. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó, ¿es que pueden ayunar los amigos del novio, mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, y se pierden el vino y los odres, a vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio. Haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo. Comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en tu salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día. Danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.